Hola, hinchada Colocolina. En este vídeo vamos a hablar de una situación que está dando mucho que hablar en los pasillos del Monumental, sobre Carlos Palacios y la novela que involucra a Boca Juniors y nuestro Colocolo, porque ahora ha salido a la luz una información muy importante sobre lo que pasará en 2025. Pero antes de entrar en detalles, no te olvides de suscribirte al canal y darle like para estar siempre al tanto de todas las novedades de nuestro cacique. Carlos Palacios ha sido el centro de atención, no sólo aquí en Chile, sino también en Argentina. Boca Juniors lo tiene en la mira desde hace tiempo y ya ha hecho más de cuatro ofertas para llevárselo a la bombonera. Pero como ya sabemos, nuestra directiva de blanco y negro rechazó todas esas propuestas de inmediato. Que Carlos Palacios se quede en Colocolo es una gran noticia, especialmente en esta recta final de competencias tan importantes. Tener a un jugador como él, con su técnica y esas ganas de demostrar lo que vale, es un as bajo la manga que puede marcar la diferencia. Pero después de toda esta novela, Colocolo y Palacios se sentaron a conversar y llegaron a un acuerdo. La promesa es que, si surge una oferta en 2025 que sea buena tanto para el club como para el jugador, la van a aceptar. Así es. Dejaron todo pactado para que pueda ser negociado el próximo año. ¿Qué te parece este acuerdo? Mientras tanto, Carlos Palacios está más enfocado que nunca en nuestro cacique. Él sabe que para conseguir una buena oferta, necesita seguir jugando a un alto nivel y siendo una de las estrellas del equipo. Y, claro, el escenario perfecto para eso es la Libertadores. Si brilla ahí, no solo Boca, sino otros clubes también estarán atentos. Y tú, ¿qué opinas de toda esta historia? ¿Crees que Colocolo hizo bien en retener a Palacios un tiempo más? ¿O piensas que debieron dejarlo ir ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y no te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle sobre nuestro Colocolo. Vamos juntos a alentar y vibrar por este equipo que tanto amamos. ¡Gracias!